Con tan solo diez años y una herida en el vientre Vive solo en el bosque con una moneda en la mano Que el frío de Siberia no congele tus juguetes Que la imaginación cree mágicos lugares para vos Ya se ha aportado menos treinta y cinco grados Con una herida en el vientre y una moneda en la mano La nieve es tan blanca que cubre el horizonte La mente tan extraña que desdibuja los colores Armar sobre la nieve un lugar En donde pasan las noches de Siberia La aurora es tan bella y se ve la cruz del norte Pero todo está tan lejos y el viento tan hiriente Te caes en el suelo y como una serpiente Te arrastras hasta el cielo para pedirle una boleda ¡Adiós! 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 ¡Adiós!